La mañana de este martes, se reportó el hallazgo de narcomensajes firmados por el cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo Grupo Metros, y Zetas Vieja Escuela, en distintos puntos de Tamaulipas. De acuerdo con medios locales, los narcomensajes fueron localizados en el ejido La Culeca, en Río Bravo, en el ejido Vergeles, en San Fernando, y en el ejido La Purísima, en Méndez. Los mensajes contenían amenazas contra la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, y contra las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal de Tamaulipas. Este mensaje es para todo el pinche gobierno, Guardia Nacional, Sedena y los pinches Gopes, dejen de meterse en nuestra guerra con las golfas, si no les pasará lo mismo que todos los Gopes que les matamos, atentamente Cártel del Golfo Grupo Metros, Zetas Vieja Escuela, Cártel de Jalisco y MZ Cártel de Sinaloa.